Cotorro Huasteco presenta Cotorro Huasteco presenta Cotorreando con Cotorreando con Muchas gracias, muchas gracias amigos, por haber compartido por habernos escuchado un rato aquí estuvimos en Encuentro Huasteco ánimo y trío legendarios muchas gracias a Cotorro Huasteco del Foro de las Estrellas muchas gracias soy tiradora ya las aves les tiro en el suelo chía parrita de mi vida tú eres mi único consuelo soy tiradora ya las aves les tiro en el suelo chía parrita de mi vida tú eres mi único consuelo a ver por los amigos de las cámaras Prolook TV muchas gracias por todo saludos a todos ustedes amigos que nos escucharon allá en casita hay para Yasmin Perla y Clara ánimo, ánimo a estudiar, a estudiar soy tirador ya las aves les tiro en el viento chía parrita de mi vida te traigo en mi pensamiento soy tirador ya las aves les tiro en el viento chía parrita de mi vida te traigo en mi pensamiento ándale pues vamos con otro temita para ustedes amigos para que sigan disfrutando allá en casita sale se llama la burra la burra orejona para todos los amigos que les gusta el carnaval se llama la burra orejona ahora compa reyes yo tengo una burra que es muy haracona que tiene reuma se viene machona y tiene la misma mirada que tú a veces reabuna igualito que tú y tiene la misma mirada que tú a veces reabuna igualito que tú en las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetas en las patropatas y tiene la misma mirada que tú a veces reabuna igualito que tú y tiene la misma mirada que tú a veces reabuna igualito que tú recibimos este tema carnavalero se llama los enanos vámonos aparece que andamos en la capa ahora compa rey ahí va leo dan ahí va los amigos de faisango azteco y a los enanos ya se enojaron porque la nana la pellizcaron y a los enanos ya se enojaron porque la nana la pellizcaron se hacen chiquitos se hacen andotes hacen la rueda Los guajolotes, se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda los guajolotes Agárrese, agárrese Y a los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Y a los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda los guajolotes Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda los guajolotes Los saludos hasta el Durazno Ay, mala loma del mal me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen donde ya mis curras se comieron Ahí va la loma del mal me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen donde ya mis curras se comieron No te dije chate que lo decía Si no fuera por la loma aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Hasta la próxima amigos Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su apoyo Somos amigos tríos legendarios ¡Fárales! ¡Fárales! Se pone alegre la fiesta El foro de las estrellas Esa música huasteca Son huastecos sin fronteras